En la exploración de nuevos lenguajes y nuevos territorios propios del arte contemporáneo, algunas mentes privilegiadas alcanzan verdaderas revelaciones. Este es el caso de Juan Olivares. Bienvenidos a Creación sin Marreras. When the process becomes a painting, cuando el proceso se transforma en obra. Estamos en compañía de Juan Olivares. Muchas gracias Juan por atender a Creación sin Marreras. Gracias a vosotros. Por sacar, como siempre os pasa a los artistas que vais a tope, un pedacito de vuestro tiempo y venir a nuestras cámaras. Un placer. When the process becomes a painting, el título simplemente, y no es muy usual, acaba en puntos suspensivos, lo cual ya me parece bastante sugerente y bastante relacionado con la poética pictórica que se establece aquí. Está eso muy pensado, ¿no? Sí, está totalmente intencionado, los puntos suspensivos, porque el proceso nunca se acaba, es infinito. O sea, y por eso los puntos suspensivos. Claro, claro. Bueno, citas en la presentación de la expo a Heráclito, el maestro del movimiento filosófico, ¿no? De que me ha de ser bañado dos veces en el mismo río, su famosa frase. Nunca un proceso pictórico es igual que el anterior, por mucho que hagas dos obras que parezcan una misma serie o la misma inspiración, no es lo mismo, ¿no? Esa es la referencia. Cada vez que te enfrentas a un lienzo es nuevo, es una oportunidad, aunque vayas con las mismas ideas, aunque tu predisposición sea la misma, nunca va a ser igual. Aunque intentaras copiar un cuadro exactamente, no te saldría igual. O sea, cada vez es nuevo. Por eso la cita de Heráclito y que todo está en continuo movimiento, todo está transformándose. Esa idea me fascina, porque es la propia paleta de la pintura está continuamente transformándose. Hay tiempo, hay búsquedas, hay ensayos, hay errores, hay rastros, hay batalla. Y todo eso forma parte del proceso y forma parte de lo que decía Heráclito también, que todo está en continua transformación y destrucción al mismo tiempo. Dices que abordaste este proyecto con una reflexión que tuviste hace unos años en Austria, si no me equivoco, en Austria, perdón. Sí, en Austria empecé, empecé con el tema. Ya me vino antes, en otra residencia en Shanghái, que tuve tiempo para reflexionar lo que estaba sucediendo con la pintura en ese momento. Llegaba al estudio y había hecho el día anterior toda una sesión intensa de trabajo, lo dejaba como estaba, volvía al día siguiente y veía el cuadro casi terminado. Llevaba una idea como muy fija de cómo acabarlo, pero empezó a emocionarme muchísimo más todo lo que había sucedido alrededor del cuadro. O sea, las paletas que había creado, porque utilizo paletas enormes, que hago con cartones o con plásticos, los pinceles como habían quedado, los trapos que había usado para limpiar los pinceles. O sea, todo lo que orbitaba alrededor de la pintura me emocionaba mucho más que el propio lienzo. Tuviste como un momento de shock, ¿no? De fijarte en cosas que eran cotidianas para ti y no... Sí, fue una revelación, realmente. Fue una revelación. En ese momento paré y digo, aquí tengo que replantearme muchas cosas de mi práctica pictórica, porque me está sucediendo esto. Qué momentazo, ¿no? Sí, sí. Coincidió también con muchas cosas personales, ¿no? Que tenía que tomar muchas decisiones personales. Entonces fue en paralelo. Y a partir de ese momento empecé a investigar, a leer mucho más, porque la literatura me inspira un montón. Me volvieron a... Bueno, tuve la suerte de ser invitado otra vez a una residencia en Bels, en Austria, y dije, ese va a ser el punto de inflexión. Voy a empezar a trabajar desde el proceso. Y desde entonces hasta ahora has estado siguiendo este camino. Sí. No has retomado tu estilo anterior. Que por otro lado, quería hacer un paréntesis, se te vincula muy generalistamente tu trabajo con el expresionismo abstracto. Bueno, me empieza a parecer que es una etiqueta que se le pone ya muy... que es como un comodín, porque a mí tus pinturas en general son coloridas, me generan alegría. No relaciono mucho con ese expresionismo, que siempre es un poco más dramático. Sí. Bueno... Bajo mi punto de vista. Sí, sí. Necesitamos las etiquetas para expresarnos, para comunicar. Es decir, sí que el expresionismo abstracto hay mucho. Hemos aprendido mucho del expresionismo abstracto, la técnica, pero no para nada está relacionado con el expresionismo abstracto. Yo creo que va mucho más allá. Sí, claro. Esto es un camino nuevo, porque con esta revelación que te has dicho, abriste un camino distinto o focalizaste la atención en la propia paleta. Y eso mola bastante, porque la paleta siempre ha estado ahí. A ver, que no conoce la... Pues Velázquez ahí mirando en el espejo con su paleta y preguntarte qué habrá en ese momento. Y cómo es posible que de esa mirada y de ese artefacto que es la paleta salga esto, ¿no? Claro, hay muchas referencias a la paleta en la historia del arte. Hay muchos pintores que se retratan con la propia paleta y están hablando de lo que es el oficio y de lo que es el propio proceso. Entonces, decidir no solo la paleta. La exposición orbita alrededor de todo el proceso, desde la imprimación del lienzo, desde la idea, el pensamiento. Hay una silla delante de un lienzo en blanco imprimado. ¿Qué es la imprimación del lienzo, para que no lo sepas? La imprimación es la preparación del lienzo que tú haces antes de aplicar el óleo, para que el óleo no agreda a la tela, no pudra la tela. Porque el óleo tiene aceite y con la oxidación, al cabo de muchos años, pudre la tela. Entonces, necesita de una preparación, de una imprimación. Claro. Ese proceso ya en sí, ya es pintura. Totalmente. Y luego, también, me gustan mucho las ideas que hay alrededor de, por ejemplo, el oriental hace de cada cosa un ritual. Y aquí yo quería hacer un ritual de la imprimación, porque ella es pintura. Tendréis ciertas manías, ¿no? Los artistas, igual cada uno lo hacéis a alguna manera o tenéis algún tipo de, por eso, por el ritual, es decir, la paleta. A mí me gusta empezar por aquí o tal, o añadir primero esos colores, no sé. En la paleta, te refieres, o en general. En el proceso. En el proceso. Bueno, a mí, realmente, a mí me gusta crear paletas grandes donde pueda ir, digamos, circulando alrededor, para ir haciendo mezclas en una esquina, en el centro, en el otro. Entonces, voy sin, para no componer, quiero decir, para no estar componiendo, porque sin querer deliberadamente, cada uno tenemos un gesto propio, que lo repetimos y ordenamos. Y yo quería desordenar también en esta exposición. Vaya, vaya. ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo es desordenar un gesto propio? Pues es un poco asumir el azar, que sucedan cosas que no tienes previstas, que dejar y estar atento a ver si en ese instante, en ese proceso, puedes rescatar algo, y presentarlo como pieza, que es lo que he hecho también en la exposición. Un palo de remover la pintura, hablábamos de los trapos de limpiar los pinceles, así, así, etc. O sea, es infinito. Se van abriendo ventanas y hay que estar atento al propio proceso. Claro, te voy a preguntar por el papel del azar, porque me gustaría saber hasta qué punto estos son recreaciones de paletas auténticas, o te has imaginado, para hacer estas piezas de gran tamaño, una superpaleta, ¿no? ¿Cómo lo has...? Utilizó paletas grandes, pero quería tratar los lienzos de la misma manera que una paleta. O sea, hay mezclas y búsquedas en el propio lenzo. Hay otras en la paleta. Quería que se contaminara el lienzo de la propia paleta. Ya, ya, ya. O sea, has jugado ahí en el lienzo como en la paleta. En la paleta. Bueno, yo pensaba, ¿es inspirado en o ha hecho el mismo gesto? En realidad, ¿has hecho el mismo gesto? Es el mismo gesto. O sea, sí que funcionan como paletas. Y lo que comentas del azar, es verdad que hay mucho azar. O sea, que hay una premeditación a la búsqueda del azar, sí. Fíjate, otra cosa que me llama la atención. Enfrente de nosotros, ahora no está en el plano, nos sacaremos después. Hay otras paletas que son más oscuras, ¿no? Estas paletas son de colores verdes, claros. Sí. Si estuviera en una exposición enfocada desde otro punto de vista, pues pensaría, daría el típico, el típico interpretación. Aquí expresa momentos alegres y luminosos, y ahí está en épocas sombrías, ¿no? Sí. Es inevitable asociar el color a lo simbólico, a lo emocional y a lo simbólico. Eso es inevitable. Pero sí que es verdad que aquí los títulos de los cuadros son una idea romántica de la pintura. Esa es la búsqueda. Cuando el pintor buscaba un color concreto para terminar determinada, buscaba y se obsesionaba por ese color. Es esa idea romántica. Pues buscando un verde, buscando un rojo, buscando un amarillo. Son determinadas series, buscando una pintura. También hay una paleta que está totalmente premeditada, que es Looking for Goya. O sea, Buscando a Goya, que son todas las tonalidades oscuras que podemos ver también en la exposición. Vale. Totalmente intencionado. O sea, quería buscar la paleta de Goya, pintar con sus colores de la época negra, porque me parece el pintor más moderno y más contemporáneo que conocemos en la historia del arte. Y también porque él se implicó socialmente con su época. Hizo una denuncia social. Sin duda. Y creo que el pintor, bueno, el artista en general, debe estar comprometido con su tiempo, con su sociedad. Es un guiño velado a lo que nos está sucediendo ahora. Que la sociedad se está polarizando excesivamente. Y acabaremos siendo los personajes que retrataba Goya. Me estás abriendo un camino bastante inesperado de la experiencia de visitar la exposición. Me estás diciendo en el fondo que no es una exposición meramente formalista. No, no, para nada. No, no, es una exposición, para mí es un manifiesto. Vaya. Para mí es un manifiesto pictórico. Es un manifiesto emocional y es un manifiesto desde dentro de la pintura. O sea, también hay autorretratos en la exposición. He visto que hay todos los autorretratos, ¿eh? Hay, por ejemplo, un cubo lleno de pigmento, almagra, que se necesita para la imprimación, donde he colocado dentro un libro de recetas de imprimación, que utilizábamos cuando estudiábamos Bellas Artes. De la misma manera, hay otro libro que también son de recetas para crear óleo, lacas, barnices. Entonces, he utilizado una de esas recetas para crear óleo amarillo y sale desde dentro del propio libro. Se crea un objeto. También es un autorretrato. Hay un clavo en la pared con los tres colores básicos, que es, como todo el mundo sabe, de ahí sale todo el universo, todas las paletas posibles. Pero es un clavo. Está también diciendo que realmente el artista y la cultura están siempre agarrados a un clavo ardiendo. Claro, un clavo ardiendo por la inseguridad, por la precariedad, por la falta de saber si el resultado va a tener respuesta, ¿no? Sí, sí. O si uno mismo va a conseguir aquello que se plantea. Exactamente. Si uno mismo va a poder comunicar aquello que está planteando, si va a ser aceptado, si vas a poder vivir de ello. O sea, hay un montón de... Si te van... Si van a maltratar la cultura o no. Es decir, hay infinitas, infinitos matices en esa pieza. Otra cosa que me ha pasado es que, a veces, me parece que estoy viendo test de Rorschach. O sea, el autorretrato, si no me lo haces, si no me lo dices tú, no lo capto. Yo sea autorretrato, pero no lo he captado hasta que tú no me lo has dicho. Pero, a veces, me he quedado mirando las manchas y tal, y me ha parecido, digo, ¿soy yo? ¿Me estoy rayando yo? Hombre, no tenía esa intención, sinceramente, pero ahora que me lo dices, es bonito, porque... Y me ha parecido ver, un par de veces, por ejemplo, la cabeza de una mujer por detrás, así, con un peinado moderno. Sí, sí. Pero igual estas de Rorschach. Sí, sí, sí. Para nada es la intención, pero es bonito que lo digas, porque creo que nosotros terminamos las piezas. O sea, nosotros proyectamos parte de nosotros, de nuestra educación, de nuestras emociones, las proyectamos en las obras. Y de esa manera las acabamos, realmente. Claro, lo que se dice siempre, que la obra, una vez el artista la termina, ya no es suya. Exacto, exacto. Y se tendría que ser un pesado, persiguiendo a la gente, diciendo, no, que esto es así, que lo que tú estás pensando no es lo que yo creo. No, no, para nada. Yo creo que las mejores obras, entre comillas, o las mejores piezas o trabajos artísticos, son los que están abiertos. Si lo cierras, yo creo que ahogas la poética que pueda tener un trabajo. Totalmente. Y además, de estas obras abiertas y tan fascinantes, son de las que surge el estudio del arte, y surgen libros, y estudios, e investigaciones, siglos después. No se puede cerrar con llave y tirarla al agua, ¿no? Claro, esas son las obras que perduran, ¿no? En generaciones, que nuevas generaciones pueden hacer una relectura de esa obra. Yo creo que son las más fascinantes, sinceramente, que querer decir algo muy concreto y muy cerrado. Eso yo creo que al cabo del tiempo pierde interés. Pierde, sí, porque cuanto más concreto sea, más hijo de su tiempo es, y más hijo de unas circunstancias propias. Es muy interesante esto, porque, claro, las nombra de Agoya. Agoya se refiere, en los desastres de la guerra, bueno, o las pinturas negras, a ese aislamiento. Pero, en el fondo, parece que son cosas concretas, pero se convierten en universales. Ahí sí que entramos en otro terreno de meditación. Claro, lo que hablábamos, somos... son universales, son totalmente actuales. Yo veo personajes que están ahora. Totalmente, sí, sí, no, totalmente. Y una advertencia también. Y una advertencia, es una advertencia, totalmente. Es una advertencia general. En fin, aquí nos hemos pegado una buena confiada, pero... No, no, hay un universo, pero estaba totalmente intencionado. Antes, con la pregunta del expresionismo abstracto, hay un momento que yo... El expresionismo abstracto lo asocio mucho a la parte técnica y a la parte estética. Aunque en su época estaba relacionado también con la filosofía existencialista, etc. Pero, en la actualidad, cuando se hace una asociación de ese término, es una asociación estética. Y yo necesitaba ir más allá. No quería que los cuadros fueran solo estéticos. Por eso esa intención de contenido. Yo creo que la pintura sin contenido a mí no me interesa. Detrás tiene que haber contenido. Por eso hablo de Goya. Claro, es difícil, en realidad, encontrar pinturas sin contenido. Si se piensa fríamente, ¿a qué nos referimos con pinturas sin contenido? Eso ya lo podemos dejar ahí. Porque nosotros no lo vamos a resolver ahora. Se me acaba de ocurrir y lo vamos a resolver ahora, pero está guay. Me estoy acordado de Susan Sontag contra su famoso manifiesto de contrainterpretación. Es que la interpretación es necesaria. Es inevitable. Es inevitable. Si no, se convierte en pura estética, en pura decoración. Y yo intento evitar eso, por supuesto. Claro. Volvamos a los títulos. Muchas de las piezas son 30 días, 5 días. Esas son... ¿Qué pistas nos indican esos títulos? Eso es parte del proceso. Eso son paletas y es el tiempo que he necesitado o que he utilizado esa paleta. He estado utilizando 30 días esa paleta. Pues cuando he terminado una serie concreta o una búsqueda concreta, se queda como está y más o menos calculo los días que he utilizado y es el título. Son contenedores, en ese sentido, son contenedores de tiempo, de experiencias, que pueden ser 30 días, pueden ser 3 meses, pueden ser un día. Hay una paleta de un día. Sí, lo he visto, lo he visto. Una paleta de un día que utilizaste. De momento, de buscar rápido, necesito este color y esta mezcla y ya está, pues es suficiente. Y lo has reproducido y ya está en la exposición. Al igual que hay otras que están sobre puro cartón. Sobre puro cartón, o sea, aunque sea en gran formato, es el cartón propio donde se ponen las pinturas y ya está. Sí, esas son las paletas que yo mismo fabrico con cartones encontrados en la calle. Sí, te tienen pintas de eso todas. Sí, entonces los precintos, quiero decir, los uno con cinta, les doy una pequeña imprimación, como hablamos, y me sirven como paletas para hacer búsquedas. Lo que pasa es que en esta exposición, como te comentaba al principio, hay un momento en que te das cuenta que eso ya es la obra. Está ahí lo que quería decir, no era necesario. Y entonces, cuando vuelvo de Shanghái y cuando vuelvo también de Austria, decido presentar esas paletas, que antes no las veía como piezas, ahora sí que son obra. Me parece interesante también hacia futuro, porque si tú has descubierto que la paleta, que en principio era un estado intermedio, muy inicial de la obra, funciona por sí misma como obra, ¿qué vas a hacer en el futuro? Es una buena pregunta. También tiene una revelación yo. Si has llegado a la conclusión de que esto que estás haciendo en la fase 2 ya vale para la fase 10, ¿ahora qué? ¿ahora qué tú y otros pintores y otros artistas? La verdad es que no me lo planteo, no me lo planteo. Sí que he descubierto que en el proceso hay muchas ventanas abiertas, donde tú puedes asomarte y hay muchos universos. La paleta es una, hay los trapos usados, vueltos a presentar como pieza, es otra, los palos de remover la pintura, son otra ventana, que en el propio proceso te va a ir llevando a caminos que yo creo que estoy imaginando ahora, como sucedió con la serie de los autorretratos y con los libros que utilizaba en la facultad, por ejemplo. Qué guay, ahora es que te envidio de, me pareces un aventurero que te vas a meter ahí en terrenos un poco desconocidos. Me gustaría que tuvieras ahí un papel y boli también para, si te gusta literatura, se puede expresar ahí una teoría nueva, ¿no? Una teoría del proceso. Habrá muchas, pero yo qué sé, tú las has, puedes contar en el momento en que las estás haciendo. Sí, me gusta, me gusta escribir y hago textos y que me voy guardando. Y pues quizá en algún momento pueda hacer una colección y poder presentarlos. Pero sí, 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 esta fase desde hace dos años y medio para mí ha sido totalmente liberadora, totalmente. Y entiendo la expresión y entiendo la pintura de esa manera. Tiene que ser libre, sin barreras. Sin barreras. Tu trayectoria es larga y parece ser que estamos en un punto bastante clave para lo que tenga que pasar en el futuro. Juan, te estaremos siguiendo y estaremos pendientes de cómo te vas por ahí. Yo me he encantado. He descubierto muchas cosas porque veía algo quizá más formalista que con tanto contenido. Y me ha encantado que me lo expliquéis así y espero que a la gente que nos vea también le haya gustado. Y si tenían la misma sensación que tuve yo al ver la expo, pues ahora al escuchar a Juan pueden repetir y comprenderla de otra forma distinta. Así que, en fin, yo encantado. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juan. Y nos vemos en la próxima edición de Creación sin barreras. Hasta entonces. Gracias.